¿Cómo están amigos de YouTube? Bueno, espero que se encuentren bien en estos momentos de pandemia mundial y espero que pasen un buen rato viendo este video y sobre todo que les pueda servir de algo, ¿no? Que les deje algo. Y bueno, comencemos. Está ya por demás mencionar que Psicosis es una de las mejores películas de la historia del cine. Y bueno, los animo a verla si es que no lo han hecho. Porque mucha gente conoce de Psicosis por la mítica escena de la ducha, por la música. Pero también muchos conocen ciertos detalles pero no lo han visto, ¿no? Así que bueno, los animo a verla en estos días de cuarentena. Van a pasar un muy buen rato, ¿no? Una de las cosas, uno de los grandes aciertos que tiene la película es que inicia contándonos la historia de un personaje y a mitad de la cinta da un giro total, ¿no? Y te das cuenta que la primera parte de la cinta solo ha servido como una excusa para introducirnos al mundo del verdadero protagonista que es Norman Bates. Un personaje fascinante y que justamente vamos a centrarnos en analizarlo a él mediante el psicoanálisis. Un enfoque que es un tanto polémico, muy polémico, ¿no? Con muchos críticos pero que para analizar la película yo creo que calza perfectamente. Bueno, lo primero importante sería conocer las fases del desarrollo psicosexual que propone Freud. De esta manera vamos a ir conociendo y vamos a ir indagando en los problemas que supuestamente desde la infancia viene acumulando nuestro protagonista, ¿no? Norman Bates. Ahí también, bueno, es importante recalcar que solamente me voy a centrar en la cinta, ¿no? En la película. La serie la vamos a dejar un tanto de lado. Las etapas del desarrollo que propone Freud son cinco. La primera de ellas es la etapa oral que inicia desde el nacimiento hasta el año y medio de vida. En esta etapa el bebé se relaciona con el entorno a través de la boca. Para resumirlo, ¿no? Para hacerlo fácil. Por eso es que la gran mayoría de niños, de bebés en esta etapa, en esta edad todo lo que encuentre lo quiere morder, ¿no? Todo lo quiere meter a la boca. Continuando, tenemos la segunda etapa que es la fase anal del año y medio a los tres años. En esta fase el bebé comienza a aprender el control de esfínteres. No, para poner un ejemplo, si un padre le da un premio a un niño para que avise cuando va al baño va a ir reforzando esta conducta positiva y va a crear mayor seguridad en el niño, ¿no? Entonces, cuando crezca este niño va a ser muy seguro de sí mismo, muy independiente, ¿no? Pero si por el contrario en esta etapa por decir el niño pierde este control de esfínteres y es ridiculizado o avergonzado o recibe castigos por parte de los padres este niño va a crecer muy temeroso, ¿no? Va a ser muy inseguro muy dependiente, ¿no? Entonces, vamos a ir realizando un ejercicio juntos y vamos a ir ubicándonos, ¿no? Vamos a ir asociando a Norman Bates con alguna de estas etapas, ¿no? Vamos a ir imaginando cómo ha sido Norman Bates de niño y sobre todo cómo ha sido la relación que ha tenido con su madre, ¿no? Imaginémonos a Norman de niño con alguno de estos problemas y cómo reaccionaría la madre, ¿no? Conocemos entonces ciertas características de la actitud de la madre. una mujer moralista, posesiva, un tanto dogmática también y conocemos parte de la personalidad de Norman que se lo ve como un tipo reservado, tímido, introvertido, distante y analítico ante ciertas situaciones. Muy bien, pasemos ahora a la tercera etapa que es la fase fálica de tres a seis años de edad. El niño va descubriendo su propio cuerpo y sus genitales. En esta etapa surge el complejo de Edipo que es prácticamente la atracción que siente el niño por la madre y a la vez el odio que siente por el padre porque lo ve como un rival. Esto es prácticamente lo que propone Freud en su teoría, por ello el enfoque psicoanalítico es tan polémico. Como dato extra tenemos también el complejo de Electra que es prácticamente al revés. Es la atracción que siente la niña por el padre y a la vez siente odio por la madre porque la considera una rival. El complejo de Electra no lo propone Freud sino más bien lo realiza uno de sus discípulos el cual discrepaba mucho con el psicoanálisis que viene a ser Carl Jung. ¿Por qué es importante el término el complejo de Edipo en el desarrollo de este video? Porque Norman Bates tiene un complejo muy marcado. En el periodo de latencia que es la cuarta etapa no pasa prácticamente nada importante. La última etapa es la fase genital que inicia desde la pubertad hacia toda la vida abarcando la adolescencia la juventud la adultez y aquí comienza el resurgimiento de los intereses sexuales del individuo en busca de un compañero del sexo opuesto con el que pueda compartir el placer. Entonces conociendo estas cinco etapas hagamos o continuemos realizando el ejercicio en donde más o menos comenzarían los problemas de Norman Bates no su trastorno mental sino centrémonos en su personalidad y los conflictos con la madre en qué etapa más o menos iniciarían. De acuerdo a mi criterio bueno los problemas los conflictos comenzarían en la etapa anal terminando ya por desencadenarse en la etapa fálica con el complejo de dipono entonces si el niño en este caso Norman Bates no ha pasado con éxito la etapa anal no ha pasado con éxito la etapa fálica va a llegar al periodo de latencia manteniendo esos conflictos y va a llegar por último a la fase genital donde va a terminar por confundirse totalmente imaginemos a un Norman Bates puber adolescente descubriendo su sexualidad interesándose por chicas por amigas por tener una novia entonces imaginémonos cómo reaccionaría su madre porque ya conocemos la relación tan cercana tan peculiar en la película realmente no estoy seguro si lo muestran porque no no he visto la película recientemente para hacer el video lo estoy realizando solamente con mis recuerdos no veo la película hace mucho pero no no recuerdo si es que en la película mencionan que él ha sido abusado sexualmente por la madre pero en todo caso se deduce entonces este chico llega a esta etapa la última la etapa genital totalmente confundido y además que la madre encuentra un amante lo hace a él de lado y es aquí ya donde termina por fragmentarse termina por enloquecer por los celos y termina matando a la madre y al amante continuando tenemos el modelo psicoanalítico de Freud tenemos el ello el yo y el super yo voy a poner un pequeño ejemplo ya que estamos en cuarentena para entenderlo mejor ¿qué nos dice Freud? prácticamente que toda persona tiene un lado malo tiene un demonio pero que también tiene un ángel que nos puede ayudar toda persona también tiene un lado bueno entonces si yo que estoy en cuarentena ya casi un mes estoy estresado por estar encerrado decido salir a la calle y me voy a la tienda a comprar y por desgracia en el camino me detiene un policía pidiéndome mi DNI entonces el ello ¿qué me dice? ¿qué me dice ese pequeño demonio? ¿no? que es el ello me dice no este policía te está molestando faltarle el respeto ¿no? pero mi super yo que es mi ángel me dice un momento no tranquilízate ubícate ¿cómo le vas a faltar el respeto a la autoridad? ¿no? entonces colabora con el policía entonces ese es mi yo mi yo real el ello que es mi parte instintiva mi parte agresiva pero también tengo un ángel que es mi super yo que es la parte moral entonces el ello se rige por la parte instintiva es prácticamente la parte inconsciente de la persona el yo que se rige por la realidad y tenemos el super yo que se rige por la moralidad los conflictos que se asocian al ello surgen en la etapa anal los conflictos que se asocian al yo surgen en la etapa genital y los conflictos que se asocian al super yo surgen en la etapa fálica y de latencia entonces continuando asociemos todo lo que hemos repasado con Norman Bates y nos vamos a dar cuenta que todo encaja si decíamos que ciertas actitudes de su personalidad terminan por desencadenarse en la etapa fálica nos damos cuenta que esta etapa viene asociada al super yo la parte moral que está totalmente destruida en este muchacho y un término clave moralidad un término que la madre de Norman lo llevó al extremo donde ella quería ser la única mujer en la vida de su hijo con todo lo que hemos repasado se puede decir entonces que el conflicto interno externo que tiene Norman Bates debido a diferentes circunstancias que hicieron que desde la infancia vaya acumulando diferentes problemas en actitudes de personalidad y en el futuro convirtiéndose en problemas patológicos fueron los que lo llevaron a una total irracionalidad pues bien conociendo ya las etapas del desarrollo psicosexual que propone Freud y también conociendo el modelo psicoanalítico el ello el yo el super yo pasemos ahora a la estructura de la personalidad y aquí llegamos a un punto clave el más importante que yo considero dentro del video porque aquí voy a tratar de explicar cómo se genera el trastorno de identidad disociativo de Norman y cómo se generan sus trastornos de personalidad aquí está la clave de todo es un tanto complejo pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible entonces Freud nos dice que todo niño tiene fijaciones que nacen por una sobre estimulación o por una detención súbita estas en la adultez se convierten en neurosis y estas a su vez desencadenan en problemas mucho más complejos como enfermedades mentales trastornos etc para poner un ejemplo vámonos a la fase oral tenemos a un niño que ha sido sobre estimulado es decir ha sido amamantado hasta los 6 años entonces en la adultez va a desarrollar alguna neurosis como puede ser una adicción al alcohol o son también esas personas que hablan mucho o las personas chismosas alguna enfermedad mental asociada a esta fijación en la subetapa de succión hablando de la etapa oral puede ser también la anorexia la bulimia o problemas de sobrepeso entonces ahora metámonos en la etapa que nos interesa la etapa fálica tenemos las subetapas el complejo de edipo y el complejo de castración en este último se encuentra la envidia del pene pero este complejo de castración lo vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar solamente en el complejo de edipo como ya he mencionado es la atracción sexual hacia la madre y a la vez el odio hacia el padre entonces Norman la neurosis que desarrolla es la dependencia emocional que justamente está asociada a uno de los trastornos de personalidad que él tiene que es el trastorno de personalidad dependiente podemos decir que el líbido reprimido de Norman que es la energía sexual que se presenta instintivamente surge en el super yo que está asociado a la etapa fálica y obviamente todo esto se encuentra en el inconsciente de Norman y se manifiesta a través de mecanismos de defensa el mecanismo de defensa de Norman es la fantasía y llegamos a un punto clave en el video situémonos después de que Norman mata a la madre y mata al amante cegado por los celos porque se siente reemplazado en este ataque de ira los mata entonces se crean en la fantasía de que su madre sigue viva y va desarrollando la personalidad múltiple basada en la fantasía de continuar contando con la madre con su sombra con el apoyo para así poder mantenerse estable entonces aquí vemos como se va formando como él va desarrollando la otra identidad de la personalidad múltiple a través de su mecanismo de defensa que es la fantasía y este mecanismo de defensa la fantasía está a su vez asociada con el trastorno de personalidad evitativo lo cual también coincide con la personalidad de Norman los trastornos de personalidad los vamos a tocar un tanto más adelante cuando ya demos el diagnóstico y como podrán darse cuenta todo realmente encaja perfectamente lo cual yo lo encuentro realmente apasionante por ello psicosis es una de las mejores películas de la historia del cine una película revolucionaria una película para analizarla para debatir es realmente increíble todo lo que se puede sacar de esta película y Norman Bates siempre vamos a recordar a este personaje como uno de los más fascinantes en la historia del cine y al no aceptar la muerte al no lograr desvincularse de su madre roba el cadáver lo mantiene lo mantiene en casa y comienza a desarrollar esta personalidad violenta la culpa y la no aceptación de la muerte hicieron que Norman terminase por convertirse en su madre es decir su mente comienza a disociar como datos curiosos bueno al robar el cadáver de la madre y conservarlo se evidencia su fascinación por la taxidermia durante muchos pasajes de la cinta se muestra que él tiene aves pájaros disecados y todo ello otro dato curioso e interesante es que no solamente existe la personalidad de la madre ya metiéndonos en la personalidad múltiple sino que también él ha desarrollado otra personalidad que muy pocos conocen que es la de Norman siendo niño siempre me ha parecido interesante que la película lleve el nombre psicosis cuando este trastorno el de identidad disociativo justamente se encuentra en el grupo de los trastornos disociativos más no dentro de los trastornos psicóticos una psicosis resumiendo es el conflicto del yo con el mundo externo un ejemplo claro de una psicosis es la esquizofrenia la psicosis más conocida para diferenciar la psicosis de la neurosis que justamente esta última viene más asociada al psicoanálisis si una psicosis es el conflicto del yo con el mundo externo una neurosis es el conflicto del yo con el ello para poner un ejemplo puede ser una fobia el miedo a viajar o como puede ser una adicción puede ser una adicción al tabaco justamente estas dos neurosis las tenía Freud de una se curó y de la otra falleció continuando con las curiosidades tenemos que la casa representa el modelo psicoanalítico la casa de Norman Bates o sea imagínense cuantos detalles que cuidó el director por eso es tan apasionante analizar esta película el super yo es el segundo piso de la casa donde está la sombra de la madre tenemos el yo que representa el primer piso la realidad lo que lo que se muestra donde Norman nos proyecta una imagen de aparente normalidad hacia los demás y tenemos el ello que representa el sótano donde llegamos al inconsciente lugar donde Norman y su madre se convierten en uno lugar donde descansa el cadáver de su madre increíble la verdad pasemos ahora al diagnóstico de Norman Bates utilizaré el modelo multiaxial en el eje uno tenemos el trastorno clínico que es el trastorno de identidad disociativo aquí no hay dudas ¿no? la personalidad múltiple está presente además que presenta rasgos de un trastorno psicosexual es decir una parafilia el voyeurismo que viene a ser la satisfacción que siente una persona al observar a otra persona en una situación erótica esto se evidencia con Norman que tiene un agujero en la pared donde observa a todas las mujeres que llegan a hospedarse al hotel en el eje 2 trastorno de personalidad tenemos que es un trastorno de personalidad dependiente y un trastorno de personalidad evitativo o por evitación muchos se preguntarán pero si él es un asesino ¿por qué no es un antisocial? bueno ¿en verdad Norman comete los crímenes? realicen esa pregunta realícense esa pregunta ¿en verdad Norman es el asesino o es la identidad de la madre? y tampoco es un esquizoide porque un esquizoide sabemos que prácticamente no le interesan las relaciones interpersonales mucho menos las relaciones sexuales pero a Norman sí él quisiera tener una una mujer a su lado pero no lo hace evita esas situaciones ¿por qué? porque ante los ojos de su madre eso sería incorrecto la madre se molestaría no totalmente posesiva desde la infancia como hemos visto entonces no es o no tiene mejor dicho un trastorno de personalidad antisocial es un dependiente sí porque depende mucho de su madre tiene el complejo de Vipo muy marcado no se ha podido desvincular de la madre ni siquiera muerta al contrario no y tiene un trastorno de personalidad por evitación es un evitativo evita todo contacto con cualquier mujer porque eso sería totalmente incorrecto ante los ojos de la madre en el eje 3 en enfermedad médica creo que no tiene ninguna enfermedad en el eje 4 problemas psicosociales o ambientales tenemos los problemas relativos al núcleo familiar la muerte del padre asesinar a su madre al amante además en la infancia sufrir abusos por parte de la madre el complejo de Edipo no superado y tenemos también el interés poco natural por la taxidermia en el eje 5 escala de la actividad global esta escala es un buen indicador del estado actual de la persona mientras más se acerque el número a 100 indica un estado satisfactorio en la persona y mientras el número más se acerque a 0 indica un estado paupérrimo en la persona teniendo como referencia la última escena donde se lo ve a Norman con la voz de la madre en la cabeza he considerado darle un puntaje de 40 pues existe una alteración de la verificación de la realidad el lenguaje a veces es ilógico oscuro e irrelevante si bien estamos viendo a Norman en la última escena pero en realidad es la personalidad de la madre la que ya ha tomado control absoluto ¿no? ahora voy a tratar de hacer algo que quizás no se ha realizado antes que es tratar de dar un diagnóstico de una de las identidades en este caso el de la madre si bien la palabra psicosis no está tan asociada al trastorno mental de Norman si quizás a todas las emociones que rodean a Marion Crane pero también quizás el término psicosis esté asociado a la madre que si me parece que sea una psicótica o que haya sido entonces podemos decir en trastorno clínico que la madre podría tener o pudo haber tenido algún tipo de esquizofrenia o pudo tener muchos episodios psicóticos o pudo también sufrir de algún trastorno esquizofectivo el cual tiene que ver con esta modalidad extremista ¿no? y un tanto asociado a la religión pudo ser el caso ¿no? ahora en trastorno de la personalidad esta mujer si me parece que tiene un abanico de patologías pudo ser dependiente obsesiva compulsiva un tanto límite también un tanto paranoide también sumándole a esto que encontraba el placer erótico o sexual en su hijo de alguna manera entonces estamos hablando de una mujer totalmente desquiciada ¿no? y quiero despedirme con una frase de la película que me gusta que dice todos enloquecemos un poco a veces cuídense y hasta la próxima la próxima ¿no? 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 ¿no?